Hola, les habla Fenix, haciendo mi primer video, tutorial, guía, acerca de mi personaje favorito en Mortal Kombat, que es Jade. Si bien Jade está clasificada como la más baja de las top tier list, para mi es un buen personaje, yo creo que debe estar en la mitad de la tabla de los personajes de Mortal Kombat, debido a su amplia gama de movimientos, de combos y de la forma de juego que tiene. En fin, no se podía decir si Jade es un personaje sonero o un personaje presión, yo creo que tiene ambas cosas y ninguna, me explico. Jade puede sonar muy bien, pero tiene que hacerlo desde muy lejos, o sea, no puede hacerlo aquí, tampoco aquí, sino que tiene que ser acá, siempre lo más lejos posible del oponente. Debido a que los Boomerang tienen muy poca recuperación, son muy lentos, o sea, si lanzo los Boomerang, pueden castigarme súper fácil, haciendo un teleport, devolviéndolo, así que estoy haciendo ese zoneo aquí. No es como el zoneo de Milena, que si tiran un proyectil, se recuperan súper rápido, Jade se recupera súper lento, o sea, puedo lanzar eso, y si los esquivan, me pueden ya castigar. Entonces el zoneo tiene que ser siempre acá. Ahora la presión de Jade siempre debe empezar aquí. Esta es como la mejor zona de Jade dentro del escenario. O sea, ni siquiera es acá, bien lejos, sino que aquí. Nunca aquí, porque es súper difícil sacarse la presión de personaje ruchero. Es aquí, maneja súper bien el espacio aquí, Jade. B3 es súper bueno para eso, o sea, tiene mucho alcance. Si llegan a saltar, o hacen un dash hacia adelante, B2 es una buena opción para castigar y empezar un combo. Ahora, obviamente si coloco esa combinación, el personaje queda bastante lejos, entonces ahí puedo empezar a zonear. Si lo que tengo que hacer es mezclar el zoneo y la presión, usándola como una sola técnica de ataque. O sea, puedo hacer esto, y si eso zoneamos. Obviamente, lo recomendable, cuando se termina con esta patada, es zonear. Pero hay personajes que son zoneros y necesariamente tenemos que estar encima. En ese caso, solamente utilizo una de la patada. Entonces puedo quedar cerca del personaje. Ya sea Sub-Zero, Ermac, otros personajes que son bien zoneros. Que son difíciles de acercarse a golpear. Bueno, en esos los conceptos básicos, creo que HAD es una mezcla entre zoneo y ataque. Hay que saber utilizarla muy bien en ese sentido. Para eso está B3. O sea, B2. U3, que nos permiten empezar un zoneo. O la patada con sombra, que nos permite acercarnos. Incluso si el oponente está cubierto. En sí, es un buen personaje HAD, solo hay que saber utilizarlo. Veamos la presión. ¿Cómo presionamos con HAD? HAD tiene unos combos que son súper lentos. Por ejemplo... O sea, nunca hay que usar este combo con HAD. Empezarlo cuando estás en el piso. Y lejos del rival. O sea, el rival puede saltar hacia el otro lado, hacer un cross-up y comenzar una combinación. Siempre es mejor utilizar esa combinación cuando pegas un combo. En el aire. Empezar. Y esa es la presión. En sí, esta combinación me permite acercarme súper rápido al oponente. Y siempre continuar con un 2. Que es el misal más rápido que tiene HAD. Obviamente no hay que abusar de este misal. Puedes ir variando con agarre. O patada por debajo. O la última combinación. De 3. O la patada. En sí, es bastante buena la presión que tiene HAD. Pero, ante el personaje ruchero, obviamente, es más complicado. Los frames son mucho mejores los de personaje ruchero. Comparados con los de HAD. De forma impresionante, siempre estando ahí, en esa posición, es S. Aunque se cubre el rival, te da la opción de tener esa distancia para usar el OG de Staff. Seguimos presionando. 1, 2. Entonces, como pueden ver. Harta distancia. Y ahí vamos variando. Para ir acercándonos de a poco. Entonces, empezamos con esa combinación. Y podemos agregar eso. En caso de que se agache el rival, es castigado por el OG de Staff. Ahora bien, en la presión también puedes utilizar esto. Es súper rápido ese movimiento. De 1. O sea, de 3. De 3. 1. De 3. 1. Tampoco abusar de ese movimiento, sino que utilizarlo solamente para ir acercándote. Y ahí puedes ir variándolo con D4 y OG de Staff. O también OG de Staff. Y también D4 y Staff de A. Zonea. Bueno, como les decía antes, no sacamos nada con Zonea con Jade desde este lugar. Desde este punto del escenario. O sea, Jade es súper castigable ahí. Un salto y ya se acercan. La recuperación es súper lenta. Ahí. Así es, ahí me puedo mover. Alcanzan a castigarme los personajes. Acá no si lo hago desde lejos. Puedo al menos salvarme de los golpes o los combos. Así es que llegan a esquivar el boomer. Y obviamente ir variando. Lanzando uno. Lanzando ese. Por debajo. Por arriba, por si salta. Y no utilizar tanto estos boomerang con IES. De repente solo desperdiciar una barra. Cosa que las barras Jade son súper importantes. En este juego. Utilizar siempre con barra. Eso. O sea. Si lo envío y llego a conectarla dos veces. Y el oponente se agacha para bloquear. Alcanza a golpear con el OEG de Star. Todas las cosas para zoniar que tenemos que tener siempre en cuenta. Es la Shadow. Shadow Flash. Y es este movimiento que te permite no ser golpeado por los proyectiles. Porque generalmente cuando tienes esa distancia te empiezan a zoniar con proyectiles. De Jax. Yucan. Kaba. Entonces lo que hacemos. Lo que juegas con Jade. Es. Usar eso. Y empezar a zoniar rápidamente. Así los proyectiles que te lanzan no te golpean. Y puedes. Lanzar boomerangs. Y por último para zoniar ahí. Cerca del rival. D2. U3. Manteniendo la distancia. Lanzar boomerangs.